Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hablemos ahora acerca del tema de termodinámica. ¿En qué consiste la termodinámica o qué es lo que tú puedes saber acerca de la termodinámica? Bueno, en primer lugar, explicarte que la termodinámica es la parte de la física que se va a encargar simplemente del estudio de la energía, su transformación y la propiedad de las sustancias que la involucran. En eso entonces consta el estudio de la termodinámica. Entonces, por ejemplo, nosotros veremos cómo se transforma la energía en trabajo, por ejemplo, o viceversa, y vamos a optar por leyes que van a dar uso de eso y van a dar fe de eso. Claro que sí. Pero obviamente antes de explicarte todo ello, primero tú tienes que comprender, a ciencia cierta o a fin, qué cosa es la termodinámica o en qué consta. Para ello, entonces, necesitas de ciertos conceptos que son muy importantes para nosotros. En primer lugar, hablaremos acerca de lo primero que vendría a ser un sistema. ¿Qué cosa es un sistema para nosotros? O sea, ¿en qué consiste un sistema? Bueno, pongamos acá entonces. Simplemente... Es una porción del espacio en la cual nosotros vamos a coger una cierta cantidad de materia, por ejemplo, y nos vamos a dar cuenta cómo esta cantidad se relaciona con su medio exterior. O sea, por ejemplo, tenemos acá una frontera, la cual la sustancia que estamos teniendo acá, una sustancia de trabajo, se va a relacionar con su entorno. El entorno se va a llamar a lo que está afuera de él. Y bueno, todo ese conjunto se le conoce como el universo. Muy bien. Entonces, en eso se va a basar lo que viene a ser un sistema termodinámico. Entonces, tenemos la relación entre una porción de materia y su entorno. Así de así. Entonces, a eso denominaremos sistema, ¿no? A esa porción que se va a encontrar. Ahora, los sistemas pueden ser de tres tipos. O sea, vamos a aclarar que contaremos nosotros con tres tipos de sistemas. Tú me dirás, ¿no? ¿Cuáles son esos tres tipos de sistemas? Bueno, tenemos en primer lugar al sistema conocido como sistema abierto. Profe, ¿en qué consiste un sistema abierto, mirazo, no? Ah, bueno. Un sistema abierto es aquel sistema en el cual es fácil de poder interactuar tanto la materia como la energía. O sea, en este sistema puede entrar materia como puede entrar o ingresar energía. Por ejemplo, decimos sistema abierto. Por ejemplo, la materia puede ingresar como puede salir. La energía también puede ingresar como puede salir. Ah, ya. Es un sistema abierto. O sea, interactúa en todo momento con su entorno. Bueno, el entorno y el sistema, ambos van a intercambiar tanto materia como energía. Muy bien. Entonces, eso es un sistema abierto. El siguiente tipo que vamos a ver es el sistema cerrado. Profe, ¿en qué consiste un sistema cerrado? Ahí. Un sistema cerrado simplemente es aquel tipo de sistema en el cual la materia no va a ingresar ni salir. Solamente lo único que va a ingresar o salir es la energía. Y dicho sea de paso, es el sistema preferido por la termodinámica. Porque en la termodinámica nosotros no vamos a estudiar materia que sale o entra, sino vamos a estudiar energía que sale o entra en un sistema. O sea, es simplemente nuestro sistema preferido con el cual nosotros vamos a darle un mayor análisis. Claro que sí. Entonces, recuerda, por favor, en un sistema termodinámico solamente la materia puede quedarse atrapada ahí. Y, profe, ¿en quién es la única que ingresa o sale? La energía. Nada más. Te das cuenta. Ese es entonces el segundo tipo de sistema que estamos observando. Por favor. Por favor. A ver, veamos entonces el tercer tipo. Tenemos el sistema, ojo, sistema aislado. Profe, ¿qué cosa es un sistema aislado? Ahora, déjame decirte que es un sistema en el cual la materia no ingresa ni sale, ni mucho menos la energía. O sea, un sistema aislado es aquel que tiene materia y energía solo en su entorno. O sea, no comparte con el entorno, sino solamente en su estructura interna, nada más. Mejor dicho, que acá, en este tipo de sistema aislado, el entorno no va a interactuar en ningún aspecto con el sistema. No actúa. O sea, la materia del entorno no ingresa, ni sale, ni tampoco la energía del entorno ingresa o sale. Pero, ¿te das cuenta? A eso denominaremos nosotros, ¿qué cosa, profe? Sistema aislado. Algo más que tú tienes que conocer acerca de esto son las llamadas propiedades. Ojo, propiedades. ¿Qué tipo de propiedad? Todas esas propiedades, bueno, en este caso, termodinámicas, ¿no? Bueno, entre las propiedades termodinámicas hay propiedades que son muy importantes para nosotros. Estas propiedades siempre se vienen estudiando por eso que es de bastante privilegio para nosotros conocerlas siempre, ¿no? Por ejemplo, tenemos a las propiedades intensivas que forman parte, dicho sea de paso de las propiedades características de las sustancias, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá a la presión la temperatura, por ejemplo que se van a convertir para nosotros en variables termodinámicas o sea, la termodinámica la va a usar bastante para poder definir su sistema, sus procesos. Tenemos las propiedades extensivas. Ah, ya, perfecto. ¿Cómo es esto? Tenemos, por ejemplo, acá al volumen la masa la energía cinética, etcétera calor, por ejemplo etcétera Entonces esas serían llamadas propiedades tal y como ya estás viendo Ahora, si las propiedades extensivas tú las divides entre la masa a esas propiedades se les van a llamar propiedades específicas por si acaso propiedades específicas que van a ser muy importantes para nosotros Muy bien Ahora, vamos nosotros a definir obviamente a estas variables termodinámicas que son obviamente las propiedades termodinámicas pero para ello nosotros vamos a ubicarlos dentro de un diagrama en el cual vamos a tomar con mayor énfasis como te vuelvo a recalcar a la presión la temperatura y el volumen las cuales para mí se van a convertir de ahora en adelante en las variables termodinámicas ¿cómo es eso? que son cantidades que van a cambiar ¿te das cuenta? y se van a tomar dentro de gráficas analíticas para poder describir obviamente un proceso ¿está bien? entonces iremos acá nosotros necesitamos entonces estudiar una gráfica de coordenadas esa gráfica de coordenadas como te vuelvo a recalcar va a tomar en cuenta la presión la temperatura y el volumen y nosotros vamos a tomar ciertos puntos que van a ser muy importantes recalcando esas propiedades volumen temperatura presión volumen temperatura presión esos son los ejes coordenados ahora si lo vemos en el plano bueno sería ya distinto tenemos por ejemplo la gráfica presión versus temperatura acá tenemos el punto en el cual la presión y la temperatura tienen un cierto eje le puedes poner por ejemplo acá T1 y acá T1 acá le puedes poner T2 y por acá T2 bueno ya depende o podemos tener por ejemplo la gráfica volumen versus temperatura también igualito por acá por ejemplo T1 y por acá T1 y así otro tipo también podemos aplicar presión versus volumen etcétera muy bien y es algo que va a ser muy importante para nosotros como te vuelvo a recalcar o sea las coordenadas termodinámicas son sumamente interesantes y recontra importantes para nosotros porque así es como tú vas a poder comprender el estudio de la termodinámica recuerda entonces que gráficas gráficas con estas tres variables termodinámicas son excelentes para nosotros ya ahora veamos lo que viene a ser un proceso proceso profe ¿en qué consiste un proceso? simplemente un cambio entre estas tres un cambio o alteración y en el cual ojo ojo pero nosotros vamos a basarnos simplemente para llevar desde un cierto estado hasta otro estado así como nosotros vamos a llevarlo ¿está bien? el estado es muy importante porque en cada estado tú vas a definir ¿qué cosa? la presión el volumen y la temperatura presión volumen y temperatura entonces así es como vas a definir como te vuelvo a ver acá el estado termodinámico muy bien entonces profe un proceso ya bueno los procesos son de diferentes formas diferentes valores ya por ese caso entonces nosotros veremos acá que al hablar del proceso termodinámico vamos a hablar de diferentes tipos de procesos por los cuales como te vuelvo a recalcar va a cambiar en la presión el volumen o la temperatura o de repente en algunos casos uno de ellos se mantendrá constante si uno de estos se mantiene constante al proceso se le conoce como proceso restringido por si acaso y tenemos muchos procesos restringidos en otras palabras los procesos son múltiples son varios no solamente tenemos un solo tipo de proceso tenemos infinidad cantidad de procesos pero los procesos notables son llamados como procesos restringidos y son muy importantes como por ejemplo tenemos el proceso en el cual la temperatura se mantiene constante entonces en una gráfica presión versus volumen la gráfica se le va a conocer como una isotérmica acá también igual presión versus volumen la gráfica es una ¿cómo es eso profe? a ese tipo de proceso le llamamos proceso isotérmico ah ya ponemos entonces acá proceso isotérmico la característica de este tipo de proceso es que la temperatura ojo se mantiene constante la temperatura se va a mantener constante tenemos acá el proceso el segundo tipo de proceso tenemos el proceso isotérmico ¿cómo? profe ¿en qué consiste un proceso isotérmico? me preguntarán ¿no? es un proceso en el cual la presión ojo se mantiene constante ¿cómo es eso profe? o sea que la presión va a escribir una línea paralela al eje del volumen la presión no tiene que cambiar por eso lo llamamos proceso isotérmico ah ya perfecto a ver tenemos también por ejemplo al proceso isovolumétrico o isocoro o isocórico también llamado así o isométrico ¿no? también podemos ponerle isométrico este tipo de procesos se realiza o se da cuando el volumen se mantiene constante por si acaso ah ya o sea ya hemos visto el proceso isotérmico isoárico isométrico también tenemos por ejemplo el proceso adiabático también muy bien proceso entonces ¿qué tipo de proceso se llama eso? se le llama el proceso adiabático también se le puede escribir con i latina si ya sea ya por si acaso bueno un proceso adiabático es cuando no existe flujo de calor o sea el flujo de calor es igual a cero a eso se denominaría un proceso adiabático por si acaso ¿ya? entonces ya tenemos esos casos en los cuales nosotros nos consideraríamos simplemente estos problemas o estos detalles que son procesos restringidos pero eso sí no es el único también hay más por ejemplo tenemos el proceso politrópico etc pero eso lo vamos a ir explicando con mayor detalle y mayor afán en los capítulos que siguen ¿ya? así que no te desesperes por ello lo que también déjame decirte y déjame explicarte es acerca de una serie de procesos ¿no? o sea por ejemplo comenzamos desde 1 desde el estado 1 de ahí va al estado 2 al estado 3 y al estado 4 y por último regresa al estado 1 o sea cuando hay un conjunto de varios procesos y de los cuales llega a un solo estado a eso de ahí se le conoce como ciclo termodinámico o sea un ciclo termodinámico es aquel conjunto de procesos donde el comienzo del proceso y el final del proceso es el mismo coincide entonces a eso como llamamos profe ciclo termodinámico ojo ciclo termodinámico así de simple y sencillo como lo puedes observar muy bien entonces conjunto de procesos que poseen la partida y llegada en el mismo estado con la misma variable de estado y todo ello o sea todo es coincidente para que se pueda realizar un ciclo termodinámico mejor dicho es una consecuencia en la cual te da una figura cerrada no un sistema cerrado ojo o sea obviamente se va a trabajar con un sistema cerrado pero no tiene nada que ver con eso este es un proceso un conjunto de procesos en los cuales se cierra una figura tal y como la ves ahí así es entonces como se va a cumplir dicho ciclo termodinámico